La defensa de Patrick Nogueira fue muy contundente y aprovechó al máximo su turno de alegato final ante el jurado que tiene que juzgarle. Comenzó poniéndose en el lugar del jurado y les reconoció lo difícil que es defender a un asesino. Yo he venido aquí también a acusar a Patrick en ciertas cosas y a defenderle en otras cuantas. Defiendo a una persona que ha matado a cuatro seres humanos, dos de ellos con toda una vida por delante ciertamente, con toda una vida por delante, dos niños pequeños muy pequeños. Y es difícil. Si yo me pongo en su piel, en la del jurado, me vienen solo dos palabras a la cabeza. Mano dura, mano dura. Si yo fuese a ustedes, me saldría de las entrañas, saldría de las tripas mandarle a prisión para toda la vida, que se pudriese en prisión. Pero la justicia, señores del jurado, no se hace con las entrañas. La justicia se hace con la razón, con la cabeza, no con las entrañas. Al igual que hicieran por la mañana los abogados de la acusación con las pruebas aportadas por la defensa sobre la enfermedad del acusado, Bárbara Arroyo trató de desprestigiar ante el jurado a los peritos que acusan a Patrick. Además, procuró recordar al jurado los lapsos en la memoria del acusado. Que Patrick haya dicho que no tenía ningún problema con su tío, como nos ha dicho el abogado en una de sus declaraciones, tiene el mismo nulo valor como el hecho de haberle dicho a Marvin en uno de esos mensajes, también como nos ha referido el abogado de la acusación, que a Yanaina le dio 20 puñaladas ante el informe forense que dice que fueron dos heridas. Fíjense ustedes el valor que puede tener lo que Patrick o las lagunas que Patrick o las cosas que Patrick haya podido tener o haya podido decir en algún momento. Expuso también la necesidad de la defensa de encontrar un motivo que llevará a Patrick a matar a su familia. Señores del jurado, que les quede meridianamente claro que no ha sido para desprestigiar ni a Marcos ni a Yanaina, pero ¿en qué cabeza cabe que yo intente ganar un juicio desprestigiando a la víctima? ¿En qué cabeza cabe? En la mía desde luego no. A lo mejor en la suya sí, no lo sabemos, pero en la mía desde luego no, porque no les he contado ni una sola mentira desde que he empezado este juicio. Era, obviamente, porque yo como defensa he de acreditar cuál es el motivo, el motivo, señores, de la ira, de la frustración, del arrebato, del agravio, que en esa mente enferma actúa como detonante para matar a Marcos, para matar a Yanaina y para matar a los niños. El motivo. Por supuesto, hizo incidencia en el cerebro enfermo del acusado, el pilar de la defensa para tratar de evitarle la condena a cadena perpetua revisable. En nuestra sociedad, ya les han dicho todos y cada uno de los médicos que han pasado por aquí, hay muchos psicópatas, muchos psicópatas. Y no todos los psicópatas matan. No todos los psicópatas tienen este cerebro que hemos visto aquí. ¿Qué diferencia a Patrick con los demás psicópatas? Ese cerebro, precisamente. Ese cerebro. Yo no niego que Patrick matase a cuatro seres humanos, pero de la misma manera no se puede negar algo objetivo. Y es que confesó, que colaboró, que tiene un cerebro enfermo, en palabra de los médicos que le han diagnosticado. Por su parte, Patrick Nogueira aprovechó su turno de palabra para asegurar ante el jurado que él también está sufriendo.